¿Sabías que al hacer espalda o trabajar en un gimnasio desarrolla todo tu tronco superior y al desarrollar la espalda tienes más fuerza en otros músculos? Vas a poder desarrollar los hombros y los brazos con una mayor fuerza. Bien, ya terminamos de hacer espalda y bici. ¿Cómo sentiste, Ana, en la primera rutina? Bastante pesada la vez. Todavía no la vemos, pero ahorita le vamos a poner un poquito más de emoción. Y obviamente, pues, siempre que vayas a hacer cualquier tipo de deporte, tienes que estar de la mano de expertos. Nuevamente, tenemos a Cavica, que nos va a dar el chicharrón. Ahorita en el HIIT estamos en el World Gym y ahorita nos va a poner a sudar. ¿Qué vamos a hacer a continuación, Cavica? Básicamente, vamos a hacer una rutina que involucra todo el cuerpo. La idea de hacer HIIT es facilitar el entrenamiento corporal. Entonces, un día puede ser que solo trabajemos la parte de arriba, otro día solo la parte de abajo. Pero hoy lo vamos a hacer un poquito más combinado. Y venimos, ¿cuánto recomiendas a la gente hacer? Porque de repente, hacen pesas y no saben qué cantidad de tiempo hacer un cardiovascular. ¿Cuánto le recomiendas más o menos hacer? Pues, mira, depende también de tu resistencia física. La idea también del HIIT es que todo lo pueden hacer a su paso, a su ritmo. Entonces, y en base a su, lo que usted está buscando y todo. Ok, buenísimo. Así que, una de las recomendaciones es que no compitas con nadie, sino que la idea es que siempre compitas contigo mismo. ¿Estás lista, Ana? Lista. Lista. ¿Qué vamos a hacer? A ver, la primera rutina. ¿Cómo va? Yo muero por culpa de él. Sí, verdad. Me voy a decir, Climber. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí básicamente ese es nuestro circuito de hoy. Normalmente este circuito lo hacemos dos veces, hacemos rondas de dominales al final y lo que quede tiempo para hacer. Ok, bueno, estamos listos para comenzar nuestro primero set de ejercicios. Kavika nos dijo que era un ejercicio corto, pero la verdad es que ya... Un ejercicio corto, pero ya nuestra invitada dice, bueno, ya quiero, pues vamos a comenzar. Bueno, ya quiero que vamos a comenzar. Yo ya estoy lista para comenzar. Así que, no se muevan, comenzamos ahorita. Inicia su mañana con energía, acá en VIT TV. Sintoniza el mejor programa de nutrición y fitness de El Salvador. Ahora de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana. Y sábado y domingo 5.30 AM. Sintoniza los de lunes a viernes a las 6.30 AM y sábado y domingo a las 5.30 AM. Aquí en VIT TV. Por TCS Plus. ¡Te da más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.